No, Diego, que me encantaría bailar con Peter. ¿Vieron al presidente de la Conmebol? Alejandro Domínguez, antes que diera a conocer lo que vamos a contar en breves segundos, se mandó su bailecito por Twitter. Se mandó un bailecito característico, se viene otro bailecito, porque estaba feliz, estaba contento por una noticia que él iba a dar, que esto iba a beneficiar a Sudamérica, sin embargo, nosotros nos quedamos tristes. Ay, Gustavo. ¿Qué pasó? Y no solamente tristes, sino que también humillados. Creo que fue una vergüenza lo ocurrido ayer. Contexto, recordemos que Chile postulaba junto a Argentina, Uruguay y Paraguay para ser sede del Mundial Adulto Masculino de 2030. Y su rival de otra candidatura para el mismo Mundial era España, Portugal y Marruecos. O sea, o Europa o Sudamérica se adjudicaban en el 2030. Exactamente. Ya. Incluido Marruecos que está en África. Ahí son también dos continentes. El tema es que ayer la Confederación Sudamericana de Fútbol, su presidente Alejandro Domínguez, señala con los presidentes de las federaciones de Argentina, Uruguay y Paraguay, que estos tres países serán sede de ese Mundial 2030, pero solamente con un partido para cada país. Es decir, un partido inaugural en Argentina, un partido en Uruguay y otro inaugural en Paraguay. Y Chile fuera. El tema es que era un trabajo en conjunto estos cuatro países para la postulación. Y no solamente un trabajo en conjunto, habían puesto lucas, recursos. Exactamente. Esto, Gonzalo, a ver, salpica el gobierno porque es una situación también de Estado. No solamente una postulación a través de las federaciones, sino que también una postulación a través de los países. En su momento, recordemos, según esta candidatura del gobierno anterior, de Sebastián Piñera. Sí, claro. Y esto, obviamente, toma la aposta el gobierno actual, creando además una corporación. Una corporación integrada por los cuatro países postulantes. Reitero, Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile. Y nos hicieron creer que éramos protagonistas en esto. Que Chile era un país importante y relevante. ¿Por qué? Esta corporación tenía sede ¿dónde? Acá. Acá en Chile. ¿La oficina estaba acá? Su secretario ejecutivo. Michael Poise. Que ha trabajado en la FIFA, chileno. Ay, pero Gustavo. Y, ¿sabes qué? Lo peor de todo es que no tenían idea de lo que se estaba urdiendo, tramando, respecto a la postulación de los otros tres países. Porque en Chile nadie se enteró. Ni la corporación, ni el presidente de la NFP, ni el ministro del Deportes, que ayer lo dijo. Se enteró por la prensa. Lo enteramos por la página de la FIFA. O sea, efectivamente, literalmente, se enteraron acá por la prensa las autoridades de nuestro país. Oye, espera, acá hay mucha, mucha cosa rara para variar en el fútbol mundial, ¿ah? Eso no es nuevo. No extraño con la FIFA. Exactamente. Nada de esto sorprende como historia de la FIFA, si el tema es el ridículo en el que queda Chile. Tal cual. Y mira, vemos a Pablo Milad, quien representa a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, pero además es vicepresidente de la Conmebol. Tal cual. Y no tenía idea. No tenía idea. Es que eso es lo que yo no entiendo, porque Gustavo, tú lo dices muy bien. Esto también tiene que ver con el Ejecutivo, con las relaciones y las reuniones incluso que tuvo el presidente Gabriel Boric con las autoridades, con los líderes de otros países latinoamericanos. Lo mencionó hasta su cuenta pública. Lo mencionó incluso en la cuenta pública. Entonces, es raro en el fondo la manera en que uno se da cuenta de esto, con una foto en Twitter además, con los líderes de Paraguay, Uruguay, etc. Todos celebrando y nosotros no. Ahora, también esto son migajas. Digo, para la Conmebol, que ya lo voy a comentar. Vamos a escuchar la declaración del presidente precisamente de la Conmebol, Domínguez, de inmediato en pantalla. Mira. El fútbol unió tres continentes, el fútbol une seis países, un hecho histórico y estamos tremendamente felices. Originariamente se hablaban solamente de dos países, eran Uruguay y Argentina. Después se amplió el Mundial de 32 a 48 y se agregó en ese contexto la propuesta fue Argentina o Uruguay, Argentina y Paraguay. Y más tarde se unió Chile. Ahora, es cierto que en esta oportunidad no está Chile, lo cual no significa que no vamos a trabajar para que Chile o esté o le encontremos algo de esta talla también. Ya clasificaste. Ya clasificaste. Bueno, de hecho ya estamos clasificados los tres, ¿verdad? Eso es muy importante. El evento se origina en Sudamérica con los Juegos inaugurales en los tres países. Entonces, luego se traslada a España, Portugal y Marruecos, donde caigamos en los grupos. Y de hecho las tres federaciones ya están clasificadas a ese Mundial. Ya, ahí está el tema. Además, la FIFA, posterior a esta conferencia de prensa, oficializa el Mundial 2030 para Portugal, España y Marruecos. Y tres partidos de inauguración en Uruguay, Paraguay y Argentina. Es decir, estos también son migajas para... O sea, yo soy de la Conmebol. Los que estaban en conferencia de prensa, que estaban celebrando con la cara llena de risa, de nada, de un partido de inauguración. Bueno, por algo estarán celebrando, pues, hijo mío. Que están clasificados. Eso va a ser otro tema. Tal vez, ¿por qué otra cosita? Ah, bueno, ya lo hemos visto. Ahora, yo me pregunto. Una selección europea, por ejemplo. Cuando se conozca el sorteo de la Copa del Mundo 2030 y le van a decir, en tu grupo, va a tener que jugar el primer partido en Buenos Aires. Fecha, invierno. Van a tener que estar adaptándose, van a tener que llegar tres, cuatro días antes de ese partido, muertos de frío. En Buenos Aires en invierno hace más frío que acá. Claro. ¿Ya? Y después del partido, un viaje largo. Con ola de calor. Al verano. 13 horas, 40, como lo hemos visto durante el verano europeo. Van a jugar con 40 grados. Esa elección no va a reclamar. O sea, ¿de qué mundial estamos hablando? ¿A qué responde esta lógica? ¿A qué responde esta lógica? La plata. Plata. La plata. FIFA, los votos, porque en este caso, muy bien recién, Natacha me preguntaba, oye, ya, pero, ¿y la FIFA en esto? Claro, quedan todos contentos. Porque después, ante una reelección, el presidente de FIFA tiene los votos de Sudamérica, tiene los votos europeos, tiene el voto de África. Recordemos otro tema también. ¿Ya? Que ayer surgió de inmediato esta conferencia de prensa. Por reglamento FIFA, los continentes no pueden ser cedes de una Copa del Mundo de manera consecutiva. ¿Ya? Entonces acá quedó para Asia y Oceania, ¿no? Porque va a tener en 2030 un mundial en América, en Sudamérica, Europa y África. Y de inmediato levantó su candidatura para la Copa del Mundo 2034, Arabia Saudita. Y eso tiene poca plata. Claro. Bueno, vamos a escuchar al todavía, esto también es presentable, todavía presidente NGP Pablo Milad, que no tenía idea de nada. La gestión que ha hecho Pablo Milad es horrible, pésima. Lo escuchamos de inmediato también. Los criterios de exclusión son cuestionables, pero me dijeron lo siguiente. Montevideo por derecho propio, por haber sido el primer mundial 20 del año 1930. Argentina por ser el campeón actual y Paraguay por ser la sede de Conmebol. Yo creo que esto no se trata de una persona, esto se trata también de un gobierno, porque estamos postulando por un gobierno. Y esto significa un duro golpe no solamente para mi persona como presidente, sino que para todo un país. A ver, escuchaba ayer conferencia de prensa de Pablo Milad, también de Michael Boyce, el secretario ejecutivo de esta corporación creada por los cuatro países para la postulación. le faltó pedirle perdón a la FIFA de haber osado siquiera en haber postulado. Pero es el secretario ejecutivo de la corporación esta. Pero por supuesto, y no tenía ni idea, Gonzalo, si eso es lo peor de todo. Ahora, bueno, él fue puesto ahí por su experiencia, trajo FIFA también. Entonces, bueno, ahí de repente uno puede interpretar por qué finalmente nadie pone sobre la mesa... Tenemos a la vuelta de la esquina del caso Jaue y toda la corrupción y todo esto, pero... Yo creo que todos sabemos que en estas cosas hay más arreglo que departamento piloto, pero esta vez ya se perdió la vergüenza. O sea, da lo mismo aquí, fue una tirada de mantel así como casi... Exacto. O sea, de verdad que parece chiste. Cuando comenzaba hablaba de la humillación, de la vergüenza. Es que tal cual, es que la manera en que se comunica todo, o sea, desde la mañana con esta foto, que de verdad era vergonzoso porque estaban todos felices y Chile con unidad parecía. Después con este punto de prensa de Milag, o sea, ¿cómo no tenían el conocimiento considerando que habían reuniones hace tantos años? Y aún sin argumentos de por qué Chile queda excluido. O sea, lo excluyó a Milag. Si la postulación era de los cuatro países. Claro. Bueno, algo dice Milag que le dijeron, mira, Uruguay, de hecho, ese fue por qué se origina esta postulación, por los 100 años de la Copa del Mundo, 1930, que se organizó la Copa del Mundo en Uruguay. Bueno, Argentina por ser la actual campeona del mundo, y Paraguay porque es la sede de la Conmebol. Y quien es el presidente de la Conmebol, paraguayo también. Bien, se molestó, se molestó, es que por eso digo, con justa razón está muy enojado. Había declaraciones, no solamente de él, del ministro de Estado, respecto a esta candidatura. Lo escuchamos también de inmediato. Nosotros cumplimos con absolutamente todo lo que correspondía. Yo lamento que hayan instituciones que funcionen de manera poco seria o sorpresiva, y por suerte vamos a hacer valer todos los derechos que les correspondan a Chile, porque con la integridad nacional y con el nombre de Chile no se juega. Ya, ahí está. Vamos a ver qué pasa. Qué justificación, qué respuesta le dan, pero hasta el momento nada. Y esto va más allá de que hay voces, por supuesto, dicen, ya, pero ¿cómo íbamos a realizar un mundial si no tenemos ni estadio? Efectivamente, hoy día no cumplimos con un estándar, ¿sí? Pero eso es otra cosa. Porque hoy día, por ejemplo, si nos comparamos con los otros que postularon, y en este caso ganaron, entre comillas, Uruguay y Paraguay no tienen mejor estructura, no tienen mejor capacidad de organización que nuestro país. Increíble. Seguramente va a haber el festival de coletazos hoy día también. Gustavo Huerta. ¿Vieron que no puedo ir bailando? No. Cambiamos el ánimo. Ya, ya. Muchas gracias. Chao, buen día. Chao, chao. Chao. Chao.